Son muy lindas pa' estar llorando Por un bobo que te hizo solo pa' la ocasión Te mereces más, vales mucho más Por eso se viste y salió Se puso un conjunto nuevo que con él usó Y dejó que los trago hagan todo Y ahora es culpa del alcohol Terminó en mi habitación Solo la luna nos vio, es un secreto entre los dos Y ahora perra no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría pa' toda la vida Pero te cansaste Ahora no para de llamarte Pero su número borraste Dile que tienes a otro Que te hace sentir eso que no sentías antes Llenaste roperos a mi cuenta de inversiones ¿Cuál de todos los dioses fue el cabrón de Dios abdomen? Fumir ese culito es desayuno de campeones Todos tus problemas tengo cuatro soluciones Chingar, beber, fumar y volver a chingar Hacértelo beber y fumar Hacértelo una mamá Ya supiste De ese bobo toca olvidarte que pa' ti soy mejor Es que cerca de tu piel todo cambia de color Es que tú eres esa que puede calmar el dolor Baby, te merece más Y ahora perra no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría pa' toda la vida Pero te cansaste Ahora no para de llamarte Pero su número borraste Dile que tienes a otro Que te hace sentir eso que no sentías antes Él te tenía como estri para mí Son la protagonista del film Él siempre buscando por qué discutir Y yo preguntando si vas a venir Elige las prendas que quieras Vámonos para París Que aunque odies tanto la espera Hago una fila entera Si es por verte a ti Y ahora perra no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría pa' toda la vida Pero te cansaste Ahora el bobo va a buscarte Y conmigo va a encontrarte Dile que tienes a otro Que te hace sentir eso que no sentías antes